He vivido de que en Puerto Rico cualquier cosa es prensa, es noticia, ¿me entiendes? Y que he visto ningún medio. Yo entiendo que hoy hay muchos medios que están haciendo unos trabajos, pero los trabajos los hicieron las redes. Hola y bienvenido nuevamente a mi canal de YouTube, Peter Falcón TV. Hoy vengo a presentarte la foto de la persona que impactó el hermano de Arcángel Justin Santos. La foto anteriormente fue mostrada al público censurada, pero la foto ha salido a la luz pública sin ninguna censura y podemos ver totalmente el rostro de la persona. También tenemos el video, el video del puente de la carretera donde sucedió el accidente, donde podemos ver exactamente el momento que sucedió el accidente, quienes acompañaban al hermano de Arcángel en su vehículo, los otros vehículos de alrededor. Podemos ver totalmente todo y adicional a eso, la madre de Arcángel, la señora Carmen y el cuñado Fabian Eli, el manejador de Anuel AA, dicen unas palabras a las cámaras. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar viendo el video para luego mostrarle la foto y escuchar lo que tuvo que decir la madre de Arcángel y Fabian Eli. Comenzamos. Ahí comenzando a ver el video, estén pendientes como a la izquierda y a la derecha, el carril de la izquierda y el carril de la derecha, por ambos lados van vehículos, se supone que el lado correcto es el lado derecho y el lado izquierdo es donde viene la persona incorrectamente, lo ven haciendo zig zag en el camino y ven el destello de luz de frente y ahí como que ven ese destello fuerte, esos cambios de luces, ahí aparentemente fue el impacto. Volvemos a ver la repetición nuevamente. Va de camino, hace como un zig zag a la izquierda, luego a la derecha, parece que tiene como un momento de confusión ahí y ahí en el destello de luz, lamentablemente es cuando sucede el accidente, ahora lo vemos de otra posición, otro ángulo, pasan esos vehículos y ahora viene el vehículo en dirección opuesta y ahí vienen los vehículos de frente, aparentemente más adelante, miren bien en la esquina derecha, como allá en el fondo se forman, todo el mundo pega freno, se forman los destellos de luz y ahí que el carro o uno de los vehículos impacta la valla y ahí el accidente, básicamente vamos a estudiarlo, vamos a estudiarlo una vez más, ahí vemos, volvemos hacia atrás, ahí van las motoras, ahí van los vehículos, ahí va el CANAM, van dos CANAM y más adelante volvemos y vemos y ahí el impacto, ahí el impacto, ven esos destellos, vamos a hacerle un close up, vamos a hacerle un close up, a ver si podemos verlo un poquito más, quizás la resolución baje un poco, pero vamos a hacerle un close up, ok, en el close up vemos vehículos de camino y ahí, no ese destello, ese destello no es, vamos a ver si, ok, aparentemente si ese destello que está a la mano derecha, ese destello que está a la mano derecha, aparentemente fue el accidente, vamos a ver un poquito más que ver, ok, mira, no, ahí vienen las motoras, ahí vienen las motoras, van los CANAM nuevamente, esto es más close up, un poco más cerca la imagen, un poco menos resolución, por ahí todos los vehículos ven como tratan de, y ahí el impacto. Bueno, como todos saben, en los últimos días ha habido muchos reclamos de parte de los familiares de Justin Santos, porque la policía no ha querido, no habían querido revelar la foto, el nombre de la persona que inicialmente era supuestamente María, terminó no siendo María y terminó siendo Mayra, María aparentemente es el nombre de la persona, a nombre de quien estaba el vehículo, que se especula que es quizás una hermana, porque tiene los mismos, exactamente los mismos, los mismos apellidos que la persona, básicamente todavía no se le han formulado cargos a esta persona, esta persona no sopló al momento, supuestamente le hicieron unas pruebas de sangre para ver que revelaba, si revelaba estado de embriaguez o no revelaba estado de embriaguez, todavía a 10 días del accidente, todavía esas evidencias no han salido a la luz, todavía no ha habido ninguna persona arrestada, ni ninguna persona ha dado declaraciones de parte de, pues esperándose de parte de la persona que cometió el agravio, básicamente, así que nada, lo que estamos esperando es ver que es lo que va a suceder pronto, porque obviamente pues la persona, aunque no estuviese en estado de embriaguez, pues de una manera u otra, como había mencionado un policía que habían entrevistado en una emisora en Puerto Rico, había cometido de todas maneras un delito y era manejar en contra del tránsito. ¿Cómo es que el pueblo de Puerto Rico, el mundo, que ha estado con mucha inquietud porque esto ha sido algo que, pues prácticamente lo que es la prensa de Puerto Rico lo ha tocado, sé que tú tocaste algo de este caso, ¿verdad? Y nos ha sorprendido muchísimo porque... ¿Qué te ha sorprendido? ¿Que nadie lo haya tocado? Nos ha sorprendido de que en Puerto Rico cualquier cosa es prensa, es noticia, ¿me entiendes? Y que esto ningún medio... Yo entiendo que hoy hay muchos medios que están haciendo unos trabajos, pero los trabajos lo hicieron las redes, los trabajos lo han hecho unas personas que ya ellos van a tener unas informaciones, pero realmente no los trabajaron y ya, mismo tiene 10 días hoy, ya de que esto pasó, ¿me entiendes? Y hasta hoy están sacando cosas pero que ya están en las redes. Claro. No fueron cosas que se tiraron a la calle a investigarlo, como que no se llama María. No. Se llama Mayra. Correcto. ¿Me entiendes? ¿Me he sentido pesando en la calle? No, yo creo que debemos respetar este momento que ya todavía estamos en las dos días después de esta tragedia y nada, siguiendo el proceso, ella como madre de la víctima viene a escuchar al fiscal lo que él le tiene que decir, información que tiene hasta ahora y nada, y con fe, con fe en ¿Y qué le dijeron los fiscales de lo que nos puedas decir? Pues que estamos en el proceso de investigación, están recopilando toda la información necesaria para poder someterle los cargos pertinentes a la persona que le quitó la vida a mi cuñadito, a Diego de Carmen, a hermano de Bosti y nada, la verdad que es un proceso de un bien difícil y le agradecemos al pueblo de Puerto Rico que ha estado apoyando a toda la familia durante durante todos estos días, ha sido un apoyo inmenso, así que de verdad que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.